Porque claro, él no va a matar a mi esposa Jamás, porque él quiere saber donde está el reloj Si mata a mi esposa no va a ser Yo me escondo del armario, él no va a buscar en el armario Porque mi esposa jamás le va a decir que estoy en el armario Porque va a estar dormida Pero vamos a intentar eso viejo, vamos a ver que onda Ok A ver que pone el chat Una play siempre matando a todos los personajes No, es que no la voy a matar, la puedo apuñalar Pero simplemente la dormimos, ok Simplemente la dormimos, la cedamos Así que vamos a darle Vamos a intentar eso Leí por ahí que puedo esconder el coso en el reloj Pues me metí boludo, what the fuck Ok, se sienta mi esposa Rápido Rápido, rápido, rápido Cerra la puerta crack Cerra la puerta, let's go Agarramos los omníferos Let's go Tenemos los omníferos Abrimos la puerta Porque si no, no puedo salir si no abro la puerta Hablamos con esa ¿A qué se debe esta velada tan especial? Decirle que es un buen momento para comer el postre Dale Oh Para, para, me dijo viste la sorpresa, eh Ah, ok, ok, perfecto Perfecto Ah Oh, fuck, hermano Se supone que ella primero abre Hey, viejo No lo hizo como la vez pasada What the fuck Ella primero iba a buscar el postre Nos servía Y después iba a buscar el regalo Lo, no ¿No? Mmm Ok Me pone el postre Ah Ojo, ojo ¿Será? Ja, ja ¿Qué acabas de hacer? Yo quería ponerle Para, para ¿Será que puedo los omníferos? Ay, se dio vuelta No, no, no ¿Qué estás haciendo? Troll Pone, pone las tazas Perfecto Yo le tengo que poner Oh A ver, se dio vuelta ¿A dónde vas? Guapa, con la luz, viejo Romántico A ver, me voy a comer todo el postre A ver si ella en algún momento va Come, 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 come Porque por ahí me acabo el postre Ella va a buscar el regalo Que escondó Escondió probablemente en el conducto Come, come más rápido, boludín Come la papita, dale Pero ponerle la pastilla No puedo ponerle la pastilla Delante de ella, cabeza de huevo Imagínate que alguien te pone algo En el vaso Mientras te Lo estás viendo, boludo Te volví loco A ver, ¿cuándo un postre? No es solo un postre Tengo algo que decirte ¿Qué es mi cumpleaños? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Se levanta! ¡Ah, no! Ok, el regalo lo tenía ella No estaba escondido Me da un regalo Lo abrimos Sabemos Sabemos que es el Me lo acabo de guardar What the fuck Estoy embarazada Wow, se hace sorprendido ¿Cómo estás? Contarle lo que piensas ¿Por qué Dalia? ¿Por qué el nombre de mi mamá? ¿Por qué le puso el nombre de mi mamá? A mi hija A ver, a lo mejor acá me lo puedo preguntar Porque A ver, pero a lo mejor acá Será estupendo No tengo ni idea de cómo criar un niño ¿Segura? ¿Será estupendo? No Eh Decirlo, ¿es segura? No tengo ni idea de cómo criar un niño Será estupendo Hey Es going to be great ¿Te piensas eso? ¿Estás locándome? Eres increíble Y yo, ya sabes Nuestro bebé será increíble Le gusta mucho esa palabra ¿Qué le vamos a hacer? So loved Te amo Wow Wow, wow, wow Hermano, que tengo menos Tengo gente menor viendo el stream, por favor Vamos a hacerlo Oh, viejo Yo estoy No te rías, pero ¿Quieres bailar conmigo? ¿Me pregunta? Quizá más tarde Ahí va a venir el policía ¿Cómo carajo hago para dormirla, hermano? Vamos a bailar Vamos a bailar, hermano Que el DJ ponga un cumbión Tú diriges Yo te sigo Wow, hermano No sé bailar, viejo ¿Debería decírselo? Wow, vamos a bailar un tango Ahí llegó el poli No, 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 no Contarle lo del policía Pedirle que no abra la puerta Oh, ese, ese, ese A ver, no le puedo hablar Al policía Tipo para decirle A ver, a ver, a ver Voy a, voy a, voy a hacer una cosa Oh, fuck Cinco, me quedan seis minutos, ok Voy a hacer una cosa Me voy a meter al armario Y voy a llamar a la policía A ver qué carajo pasa Hablar, preguntar eso del pasado Voy a decirle que Voy a, voy a llamar a la policía A ver qué pasa ¿Qué dicen? ¿911? ¿Llevamos al 911? A ver Sí, sí, sí Ahora te digo, ahora te digo Cálmate, carajo Cálmate Agarramos el teléfono Teléfono, please Rápido, quickly ¿Cuál es el número? 911 911 Por favor, oficiales Oh, cerró la maldita puerta Explicar lo del reinicio del día Oh Decir que tu esposa es una asesina No Explicarle lo del policía Cerrala Oh, están mandando una unidad La policía está en camino Escuchame Preguntar No le puedo Ah, viejo Pasa, no me da la opción De hablar con este tipo Porque yo a este tipo Le podría decir Mira, sé dónde está el reloj Le digo que está En el escondido allá Que prenda la luz Y que ahí se le trocute O algo así, ¿saben? Que yo creo que el camino Va por ahí, ¿verdad? Llama primero a la policía Dice Es verdad, recién empiezo Pasa, la policía Tarda 15 minutos En llegar, boludo Wow, voy a morir Ok No tienes que esposarme Podemos solucionar esto Dice Decirle que eres inocente Preguntar por los cargos De asesinato Esto no tiene sentido Por no cerrar la boca Cuando te lo ordené Me va a matar Me va a matar Me va a matar No hay punto de retorno Ok, ok, ok Listo, mátame Gente Tengo que hacer Está clarísimo, viejo No hay salida Indiferentemente De lo que digan todos No hay salida Tengo que sí o sí Meter el reloj En este conducto De ventilación Y hacer que de alguna forma El otro El tipo este El policía El corrupto Para Tengo que meter El reloj ahí Viejo Meter el reloj ahí Decirle a mi esposa Que meto el reloj ahí Hola Tengo que hacer Que si o si El oficial Se electrocute No le abres Así a tu esposa Cabeza de huevo Ah, el cuchillo troll ¿Verdad, no? ¿Sí o no? Para allá Llamá a la policía Desde un inicio Me dicen A ver Es verdad Puedo, puedo hacer ambas cosas Let's go Llamamos a la poli rápido Oficiales 911 Let's go Pasa acá en Argentina 111 o 101 No sé No tengo ni idea Explicarle lo del policía Explicarle lo del reinicio del día Decir que tu esposa Es una asesina Explicarle lo del reinicio del día Explicarle lo del policía Let's go Hay alguien que rompe en mi apartamento Él tiene una arma Y él va a matar a mí Y a mi esposa Sending a una unidad Right now Get to a safe place All right ¿Cuándo van a llegar aquí? Él está casi dentro They should be there In 15 minutes 15 minutos We can't wait 15 minutes Sir Officers will be there As soon as possible Get to a safe place Ok, a la policía ya la llamé Pero entiende lo que quiero hacer ¿Verdad? O sea, sí o sí Tengo que ganar tiempo Y para ganar tiempo Tiene que Tenemos que noquear al tipo Pero es verdad Voy a necesitar a mi esposa Mi esposa le tiene que decir Todo esto al reloj En Argentina es 911 No, no, no es 911 Es ciento algo, bludo Por esto lo agarro pues gratis Dale, troll rápido Relo de bolsillo, dale Lo agarré, ¿verdad? Lo tenemos Lo tenemos Tenemos el reloj de bolsillo Metete ahí rápido Cabeza de huevo A ver, ¿mi esposa será que me va a ver Haciendo esto y me arruina todo, hermano? A ver, a ver, a ver Cerra la maldita puerta, viejo Porque ya me dice ¿Qué hace con el reloj? A ver, rápido Si algo sé Es que la policía ¿Saben? Para ganar esta partida Para ganar el juego A la policía Tenemos que llamarla Ni bien empezamos ¿Saben? ¿Y está ahí el reloj, viejo? ¿Sí? Quedó ahí Quedó ahí Let's go No le puedo volver A poner la tapa No le puedo volver A poner la tapa Ok Voy a apagar la luz Claro Porque él igual va a necesitar prenderlo Voy a apagar la luz Y el próximo que la prenda Me equivoco, ¿no, gente? El primero El próximo que la prenda Se queda pegado Y ese tiene que ser el chorro Pero ahora tengo que hablar con mi esposa Tengo que decirle Contarle lo del policía Preguntarle lo del pasado Decirle que el día se reinicia Me pasa seguido Y se le estoy contando Explicárselo con más detalle Contarle lo que ocurrió La noche que huyó A ver Claro Le puedo contar esto Para decirle que sé todo A ver Sé cómo murió tu padre Cómo murió realmente Era noche buena Te agarró mientras te escapabas Te pegó Y vos le disparaste con un arma Let's go Lo tenemos Me lo contaste Mira, no podía Dice ella No sabía cómo decírtelo Rápido, rápido, rápido Párate eso Listo Hay que contarle el plan ¿Qué es ese ruido? Entonces Contarle lo del policía Lo del policía Contarle lo del policía Sí, sí Le contamos lo del policía Para más o menos contarle el plan En unos minutos Un policía va a entrar a casa Pedirle que no abra la puerta No, no, no Hablar sobre el policía Preguntar sobre el pasado Quiero, quiero, quiero Contarle el plan Viejo Solo escóndete Escóndete en la pieza Escóndete Pasa que si me escondo acá Ella le va a decir Viejo Necesito de alguna forma Hablarle Hablar sobre el policía Preguntarle sobre el pasado El pasado no quiero saber nada Pedirle que no abra la puerta Ok Preguntarle por qué mintió Solo su padre Preguntarle por el pasado ¿De dónde sacas? ¿De dónde sacaste el reloj? Decirle que la perdonas Preguntarle por los detalles Del asesinato de su padre No creo que me sirva ¿De dónde sacaste el reloj? Le voy a preguntar viejo Me parece Por culpa de ese reloj Estamos en este bucle viejo Ese maldito reloj Era de mi madre Lo hizo mi abuelo Ojo eh Lo iba a heredar Cho Supongo que al final Sí, ¿verdad? No podía Ay, llegó el maldito policía Hermano Pero es todo lo que tengo Perdón de ellos Oh, mierda Decirle que mintió sobre su pasado Preguntarle por qué mintió Preguntarle por qué mintió Sobre su pasado Esto es obvio, hermano Decirle que la perdona Preguntarle por los detalles Voy a decir que la perdono Y me voy a esconder ahí adentro, ¿ok? Vamos a ver qué pasa No le vas a abrir, ¿ok? Llegamos un acuerdo A ver, algo más que pueda hacer acá A ver, ¿qué dice el chat? Anda al cuarto cuando entre Al cuarto Agus, vete al cuarto Me escondo Ustedes están diciendo que en vez de esconderme en el armario Me esconda en el cuarto En el dormitorio Donde está el reloj Cosa de que yo le diga Mira, el reloj que está ahí Oh, me escondo en el cuarto Para que él Para que él tenga que prender la luz, ¿verdad? Metete al cuarto Escóndete en la habitación Oh, 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 oh Necesito ganar tiempo, gente Vamos a Vamos a poner el pestillo Abandonar conversación Dale, 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 boludo El pestillo Dale, cabeza de huevo Deja de hablar, carajo Cerradura, rápido ¡No! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Fuck, hermano! Prende la luz, hermano No ve nada Prendela, maldito luz ¡No, no puedo! Perdimos, gente Anda al cuarto y sentate en el sillón Eso era Bueno Yo creo que a partir de acá No puedo hacer nada Pero Más o menos tenemos Liberate, me dicen Bridas para esposas Pasa de si me libero Siempre me va a agarrar, Diego Me libero, pero Claro, se da cuenta de inmediato Pará, pará ¡Alto ahí! Oh, me metió piñata Me metió piñata Acabamos Le duele después de morir Alto ahí Alto ahí, alto ahí Déjenme pensar, viejo Déjenme pensar Si tengo que hacer todo Pero lo tengo que hacer más rápido, viejo Sí, 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 sí Lo tengo que... No, no es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil De hecho, voy a omitir completamente la parte del reloj, ¿ok? De hecho, poner el reloj acá no tiene sentido No tiene sentido De momento, al menos Para intentar esto no tiene sentido Prendemos la luz Apagamos la luz Prendemos la luz ¡Ah! Estoy haciendo mi ritual, mi amor No te oí entrar Ok, ok Prend... ¡No, no prendas la luz! Pero se va a quedar estuneado Un minuto nomás el policía Sí, sí, estoy bien Justo un shock ¡Me piro de aquí, hermano! Salgámonos, salgámonos Que esto se reinicia Cuando nos salimos ¡Vamos! ¡No me dices! ¿Me dices en serio? ¿Por qué se reiniciaría Cada vez que salgo de acá, viejo? ¿Será que al final del juego Nos van a explicar? ¿Nos van a explicar Qué carajo pasa con ese reloj? Prendemos Ok, hace chispas Apagamos ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabes qué? Me voy a ir a dormir, viejo Me voy a ir a dormir Para que... Para que pase el tiempo Y después, antes Cuando toquen timbre Yo me voy a sentar acá Me voy a acostar, gente Vamos a dormir Vamos a dormir 9-11 9-11 9-11 La policía la tenemos que llamar Al principio A esta hora llega Perfecto Perfecto Si pudiera cerrar La maldita puerta Por favor Gente El policía Prende la luz Se queda pegado Viejo El policía Prende la luz Se queda pegado Hay alguien más aquí A mí acá no me ves Hermano Prende la luz El cuchillo Dice Hay varias cosas Que pude haber hecho Adicionalmente Pero estoy aprendiendo ¿Ok? Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Si esto de verdad Funciona Ojo eh Abrió la puerta No prende la luz Ok No prende la luz No prende la luz No prende la luz ¿Vieron? Si yo llamaba a la policía Agarraba el cuchillo, escondía el reloj Y todo, hacía esto Y al final resulta que el policía no aprendía la luz ¿Eh? Daba igual viejo, daba igual Yo me imaginé, claro, este tipo va a prender la luz ¿Se podrá cerrar las cortinas? No, lo intentamos Al principio, prendió la luz Cuando estaba en el armario ¿Saben qué es el tema? ¿Saben cuál es el tema? ¿Se acuerdan? Cuando el oficial prendió La luz acá, es verdad, pues lo acabo de leer En el chat, el oficial Cuando mi esposa Oh, fuck, está mi esposa ahí Cuando el policía Entró a esta habitación, sí prendió la luz Pero era porque tenía que buscar el reloj O sea que sí o sí, sí o sí No voy a llamar nunca más al 911 Viejo, pues necesito aprender Cómo va a reaccionar dependiendo lo que haga Esto lo adelantamos, mira, se puede adelantar Haciendo clic, perfecto Decirle que el día se reinicia, nada de momento, nada de esto, viejo Abandona Necesito que el reloj Está acá Que mi esposa le diga Mira, el reloj está ahí Que el policía, para buscarlo Prenda la luz y se quede pegado Pero cómo carajo voy a hacer todo eso Supongo que lo vamos a descubrir en una semana Cuando termine de descubrir todo Entienden, ¿no? A ver, a ver, a ver Porque solamente cuando va a buscar el reloj El poli El poli prende la A ver, no puedo interactuar con Lord Nash Ni nada de esto Encimera A ver la encimera No le hace plano A la encimera Pregadero Ventana Radio ¿Qué pasará si tiro el reloj, verdad? ¿Qué pasará si tiro el reloj, hermano? ¿Ya ven? ¿Ya ven lo que me refiero, verdad? Ella nunca te va a decir Dónde está el reloj Pero claro Si yo le digo Mira, toma el reloj Quédate parado en la rejilla del cuarto No, eso no va a servir Siempre me va a callar del cuello Duerme tu esposa Y escóndete Tienes que esconder el reloj en el cuarto Estoy casi seguro de eso Tengo que esconder el reloj en el cuarto En el dormitorio Y de algún modo decirle Che, oficial corrupto El reloj está en el dormitorio Anda a buscarlo ¿Qué tal si lo vas a buscar, hijo? De remil, pues Te voy a reventar la cabeza ¿Dónde vas, troll? ¿Dónde vas? Se va al carajo Se le canta a la hueva a este tipo Tanto quilombo por el reloj Pompter No estaba esperando un storm de la noche ¿Por qué haces eso? Te vas a ruinar el apartamento Porque... Ojo, eh Mi esposa me acaba de ver Ni siquiera sé qué buscas, dice Ya está, me voy de aquí Uy, se va mi esposa Ay, what the fuck A veces te comportas como un imbécil Escuchame, no te vayas ¡No! No No Se acaba de ir Bueno, yo Guau, se fue mi esposa, eh Mira lo bien que hacía yo cerrando la puerta, eh ¿Vieron? Mi esposa acaba de ver que encontré el reloj Guau ¿Qué ahora? ¿Qué ahora? ¿Sí? Seguíme a tu apartamento Ven con la policía Oh Oh, la interceptó el policía Oh, ok La interceptó el policía Pero ven, acá haga lo que yo haga ¿Saben lo que puedo hacer? Electrocutarme a mí mismo, viejo Si me electrocuto a mí mismo Me va a ignorar Y después yo me voy a despertar ¿Sabes, no? Ojo Me voy a desmasar a mí mismo Cuando entre, viejo ¿Qué está pasando? ¡Helpme! ¿Vale a venir a ayudarme? ¿Dónde vamos a ayudarme? Porque por ahí piensa Mira, este tipo está desmasado Ya está, viejo No tiene sentido No, yo no Cierra la cortina Dicen, tan en pedo, boludo Se reinicia el día, viejo Uy, le dolió en serio ¿Vieron cómo el oficial dijo? ¿What? ¿What? ¿Cómo diciendo? ¿Qué carajo acaba de pasar ahí? Bueno, a ver, a ver Ey, no me juzguen por mi método, viejo Había que intentarlo Me cago en everything A ver, voy a encarar a mi esposa Directo, vamos a hablar con ella No perdamos el tiempo Preguntarle por el pasado Decirle Decirle que el día se reinicia Preguntarle por el pasado Otros temas Pedirle que baile conmigo Esto está en blanco, héroe Bailar así de una Prende la radio Ok, ok, ok Ok, ok 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 Fuck Quizás de ese modo Me sea más fácil Persuadirla luego ¿Saben a qué me refiero, verdad? Che, viejo ¿Y la maldita música? Rápido, rápido Con los somníferos Hay un loco ahí en el chat Diciendo ¡Eh, una play! ¡Los somníferos, viejo! ¡Dormila! Ahí está Bailamos, hermano Dale, let's go I can't remember The last time we danced Well, we have not Lost our rhythm Like riding a bike Ah, yeah This is nice Yeah Babe No puedo hablarle, eh No puedo hablarle si me lo preguntan Tío esperando Un baile antes de morir, eh No, parece Parece que Si le pones a bailar Tardan mucho tiempo O sea, bailan bastante tiempo, viejo Ahí está Fue lindo Ok, le gustó Le gustó bailar Perfecto Ahora sí, le agarramos Esposa Hablarle rápido Quickly Contarle lo del pasado Otros temas Vamos a deducir acá Si bailar realmente sirve de algo ¿Ok? Contarle lo del pasado Preguntarle por la aventura De su padre Preguntarle por la niña Decirle que sí sabes Que tiene escondido En el respiradero Un hombre me dijo Un hombre me dijo Ahí le comenta que se reinicia el día Sé cómo murió tu padre Perfecto Está contando lo del bucle Gente, le está contando Que en un bucle anterior Ella me contó Lo de su padre Y acá me está dando Explicaciones No sabía ¿Cómo te decirlo? Por favor Habla conmigo Sí, sí, sí Sí, sí A ver Voy a intentar Voy a intentar Desbloquear Todos los diálogos Para sacar información Decir que le aportaban A preguntarle Por qué mintió Sobre su pasado Preguntarle Por qué mató a su padre Preguntarle Por los detalles Asesinatos de su padre Ah, pero no me va a dar el tiempo Saben que vamos a hacer una cosa Viejo Pues no quiero perder el tiempo ¿Ok? Vamos a salir Por la puerta Vamos a salir por la puerta Y vamos a reiniciar el día ¿Ok? Bailar no funciona de nada Gente Bailar no funciona de nada Al menos por el momento Porque el diálogo Al final fue el mismo Vamos a agarrarla De manera temprana Y vamos a sacar El tema del padre Así de una viejo Necesito más información Más información Hola 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 Ok, ok, ok Yo digo Vamos a darle De una Vamos a darle No vamos a comer el postre Ni nada Sé que eventualmente La voy a tener que sedar Probablemente Pero primero quiero Agotar todos los diálogos ¿Ok? Pues yo creo Me estoy quedando Atorado por eso Decirle que el día Se reinicia Voy a empezar por ahí Voy a explicarle Con detalle Que el día Se reinicia Le explica Que no puede irse Del bucle Él dice Que no ve la gracia Contar lo que ocurrió La noche que huyó Ok, cuando mató El padre y tal Me lo contaste en un bucle Anterior Le está explicando Le está explicando Todos estos diálogos Ya los vimos nosotros Le dice que está De su lado Quiere charlar Y tal Perfecto Acá ella se pone A llorar creo Tenemos bastante tiempo Tenemos bastante tiempo Háblame Hablame 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 Hablar sobre el policía Bien No se puede preguntarle Más nada Preguntar el pasado Decir que la perdona Preguntarle Por qué mintió Sobre su pasado O sea Por qué de entrada No nos comentó ¿Qué otra cosa iba a hacer? Dice ella Se hubiera descubierto Quién era en realidad No quería perderte Eso es todo Ok Pero aquí estamos Dios Dios Está mal Preguntarle Por qué mató a su padre A ver eso Ya lo sabemos Preguntarle Por los detalles Del asesinato De su padre A ver eso A lo mejor Lleve a algo No quiere No quiere contarme Era noche buena Me está contando Lo mismo Estoy adelantando Fue un shock Ni siquiera recuerdo Haber agarrado la pistola Yo maté a mi padre Dice Está por llegar El policía Me cago en todo Para hablar Preguntarle Por qué mató a su padre Ya lo sabemos Decir que la perdona Voy a decir que la perdona Pero tampoco me da la opción Acá de Preguntarle sobre el pasado Hablar sobre el policía Pedirle que no abra la puerta O pedirle que no abra la puerta Confía en mí No abras la puerta Me gustaría entablar Preguntarle por qué mató a su padre Acá me parece en blanco Pero realmente yo ya sé Por qué mató a mi padre Mató a su padre Digo Pero si me aparece en blanco Es porque Te perdono por todo Perfecto No vas a olvidar esto Ninguno de los dos lo hará Cosas como esta No se perdonan tan fácilmente Dice Ok Deme un segundo Quiero ver el reloj Nos queda exactamente Un minuto con 40 segundos Preguntarle por qué mató a su padre ¿Crees que me da una flojera Que me aparezca eso ahí? Necesito pensar un poco Ok Entiendo Bueno, a ver La tenemos en una posición a ella Donde entiende Así que lo hago Quiero decirte Yo solo Entonces Entonces Preguntarle por qué mató a su padre Y me sigue apareciendo Perfecto Nos vamos Nos vamos Dejad hablarme Carajo Voy a intentar interactuar Con el reloj No, no te vayas No te vayas Le dije que venía un policía Carajo Ok Ahí llegó el policía Creo Agarramos el reloj A ver ¿Qué pasa si le cierro la puerta A los dos afuera? Haz un ruido Y te quiebro el brazo Leisa No, no No cerres la puerta Tron Gracias ¿Qué pasa? Tengo una barra Justo aquí Esto va a ir Es más fácil Si te vayas Agarras Agarras Ya están en el depto Viejo No se puede Viejo No se puede No se puede Viejo A ver Hablarle 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 Decile algo Viejo Decile que sabes Donde está el reloj Please A mi esposa No puedo hablarle En este momento No puedo hacer nada No me voy a liberar Solo Ok A ver No voy a hablar Por ahora No me voy a meter ¿Dónde está el reloj De su padre? Pregunta Voy a cliquear Decir que eres inocente Preguntar por los cargos Decir que eres inocente Cabeza de troll Si yo le dijese Donde está el reloj El iría a buscarlo Y prendería la luz Viejo Que dejé preparada ¿Se acuerdan? ¿No? A ver si Supongo que no te necesito Dice Ah me va a matar Me va a matar viejo No hay nada que hacer No hay nada que hacer hermano Me cago en everything Nos morimos Pero tenemos un poco más de información viejo Información que según yo ya la teníamos Think 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 Mark A ver que dice el chat A ver que dicen mis amiguitos del chat No digas nada Y no hagas nada Cabeza de huevo Quizás si no digo nada No me mata ¿Verdad? Au Haz lo del enchufe Y pídele lo de la cena Pídele lo de la cena Que haga lo de la luz Dicen Ofrécele agua con las pastillas Au Ya duérmela Deja todas las rejillas abiertas Para que sepa que escondieron algo Duérmete esposa Y escóndete en el armario Hasta que llegue el poli Es verdad que hasta ahora jamás intenté Cuando llega el poli Nos maniata No intenté quedarme callado viejo No intenté en ningún momento Quedarme callado Siempre intenté hablarle y tal Porque pensaba que eventualmente Me iba a matar Pero vi que el poli Si vos no decís nada No te mata viejo Bueno tenemos algo que intentar Y si el reloj lo dejas en la cama Si el reloj lo dejo en la cama Es que el problema no es ese El problema es que en ningún momento Me da la opción de decirle al policía Donde está el reloj Pues si yo pudiera decirle Mira la verdad está en el cuarto Haz lo de la luz Y escóndete en el armario Antes de que ella Antes de que ella lo sepa Haz lo de la luz Pasa que no tendría motivo El poli para ir Para ir allá ¿Saben? A ver voy a intentar algo así A lo loco Vamos a intentar algo a lo loco Voy a matar a mi esposa Gente Vamos Por hacer algo a lo loco Digo eh Después buscamos a ver Si podemos Es más que todo Para descartar cosas Que los caminos me cierren Hola hola Agárrala ya El cuchillo Voy a matar a mi esposa Sin más eh Solamente por probar Para ver las posibilidades No hagan esto en casa Sé que estáis de más decirlo Ok salteamos esto Cuchillo Esposa Se acabó todo mi amor It's over No hay vuelta atrás Si hago esto Seré un asesino para siempre Oh no la puedo matar Ojo eh Sí ¿Qué? ¿Qué? Sorry I'm sorry Oh fuck I'm so sorry I didn't I Oh God Oh God I'm so sorry I am so Sorry baby Please help Fuck Fuck Voy a meterme en el armario Buscamos el celular Acabo de asesinar a mi esposa Maldita sea Oh tengo el cuchillo sucio Hola Sí, sí, sí Explicarlo al reinicio del día Decir que tu esposa es una asesina Decir que has apuñalado a tu esposa A ver quizás de ese modo Venga más rápido Y coincidan cuando viene el tipo Pero igual lo voy a probar Por ver Hola Apuñalé a mi esposa Está muerta La maté Oh y encima estaba embarazada Me cago en todo En 15 minutos Llegan igual Vale, genial Hasta luego Dice Ok, ahora Por probar Me voy a encerrar acá Y vamos a esperar Que pase el tiempo Hasta que llegue El policía fake Y ver Y ver como reacciona Esto, entienden, ¿no? Porque a lo mejor De este modo toque A ver No me aparece Lo de esperar, ¿no? Ahí está Lleva el reloj contigo Nada Nada, no, no Yo creo que Vamos, vamos Ahí entra el poli Vamos a ver que pasa, gente ¿Qué va a decir? Llegaste tarde Llegaste tarde, papito Para mí Para mí Que me va a encontrar En el armario Va a revisar Y me va a encontrar What the fuck What the fuck Oh Oh, la encontró muerta Señora Ok, va al baño Prende la luz O no Ok, se mete al dormitorio ¿Te imaginas? Se quedó pegado Se quedó pegado Oh, hermano Valiste, eh Oh, hermano Valiste, eh Oh, se quedó pegado Increíble Oh, hermano Vamos a comer Caldito de policía Esta noche Lo maté Perfecto Uy, hermano ¿Saben qué? Esto quizás no sea Cómo ganar el partido Me tocó la luz Tocó la luz al final Pero quizás esto me dé Una señal de que Deba dormir a mi esposa De verdad Policía está inconsciente A ver, ¿qué tenés, loco? Tiene las dos esposas Un cuchillo para cortar pan Es un cuchillo para cortar pan ¡Ey! ¿Qué? Oh, no puede levantarse Ok Oh, fuck Me cae encima, eh Te lo digo Teléfono Arma Revolver ¿Sabes qué? El revólver me lo quedó Tu celular también, creo A ver, ¿será que en el celular Puedo encontrar algo? El cuchillo te lo quito Por si acaso Y las esposas te la quedamos Se murió, listo Perfecto Vamos a ver su celular Toqué eso para ver Que hacía viejo Pero Sir, nuestra unidad Está en el camino Los oficinos Estarán ahí pronto Es demasiado largo Ellos llegan Así pronto Como posible ¿Primera vez que matamos Al tipo, eh? ¿Primera vez que matamos Al tipo, increíble? Pero sé que esta partida No es la que yo gano Así que necesito Encontrar alguna información Eso ya no va a cambiar nada Eso es cierto Está mi esposa muerta La voy a revisar Pero ella lo que tenía Era un libro Las llaves de la casa Ve, esto me puede servir Por algo ella tiene Las llaves de la casa Viego Saben que Por algo están Las llaves de la casa Algo anda mal Hermano Ojo ahí Voy a leer el chat Mensajes del celular Dice Que entre a ver los mensajes No para saber cosas Revisa los mensajes A ver, a ver, a ver Voy a cerrar la puerta Había un comentario Que puso eso Por si acaso Ya veo a los vecinos Me empiezan a hinchar Los huevos viejos Vamos a ver los mensajes Del celular Oh, Bumblebee Se llama Bumblebee Como el Transformer Viego Papá, recuerda Llamar antes de la sesión ¿Vale? Siempre se te olvida Y estoy demasiado cansada Buena suerte Con lo de hoy ¿Cómo? Con lo de hoy Se notaba que estabas Estresadísimo Ojalá estuvieras Aquí conmigo El cáncer es una mierda Te quiero Oh Bumblebee ¿Quién es Bumblebee? Yo también lo siento Por ponerme tan agresiva Pero es que estoy agotada Me alegro de que todavía Me escuches Y pueda hacerte entrar en razón Te quiero papá Besitos Estos mensajes Son de la hija De la hija De este policía A ver, seguro de salud Los obsesivos Intentos de cobrar El salto De su cuenta Han sido ignorados Su cuenta Han sido derivada A una agencia Recaudadora Externa Si desea evitar manchas En su expediente Crediticio Le sugiremos que contacte Con nosotros inmediato Para realizar el pago La hija De nuevo Han llamado al hospital Dicen que quieren hablar contigo Sobre los pagos ¿Va todo bien? Les dije que te llamaran Lamentamos no haber recibido Noticias suyas En relación a su saldo A deber Su cuenta será asignada A una agencia Recaudatoria externa Estoy totalmente agotada Ojalá estuvieras aquí Esto me parece muy injusto Gracias por estar ahí papá Mamá estaría orgullosa Me da muchas fuerzas Odio la sensación Que se me queda Después de las sesiones La quimio Es horrible Ojalá estuvieras aquí La hija de él Tiene cáncer Mamá Yo también estoy estresada Papá Yo también estoy estresada Créeme Necesito que me escuche ¿Sí? Vamos a superarlo Ay, me perdí No sé en qué mensaje estoy Viejo Nos llamamos al hospital Lamentamos Lamentamos Ah, esto ya lo hice Yo también estoy Me estresada Su cuenta Su cuenta tiene todas Que pagar el saldo A deber Ante de 30 días Si no se efectúa Dicho pago Su cuenta será derivada De una agencia Esto ya lo había mandado Viejo Ok, le leímos Todos los mensajes Sabemos que este tipo Seguro Buah, se me está Por acabar el tiempo Viejo Se me está Acabando 2, 3, 4, 5 Son 10 En realidad son 12 La aguja debería poder llegar ahí Viejo Buah, le quedó un montón de batería Lo que se preocupaba el tipo Ok, let's go Let's go Tenemos información Viejo Pero se está por acabar el tiempo Basta Agus, dormía tu esposa ¿Pero preferiste matarla Antes de dormirla? Pues para dormirla Todavía no tenía No sabía la ruta Para dormirla Tenemos que aprenderla Pero esto me sirvió Para sacar información La que viene la dormimos Sabemos que el final del juego No es matándola Viejo El final bueno Seguramente es durmiéndola Pero acá aprendimos algo Sabemos que el policía No es realmente malo El tipo tiene sus problemas Necesita dinero Seguramente el reloj que tenemos Lo quiera vender O algo así A mí me sorprende La hija se llama Bumblebee Viejo ¿El tipo era fanático De Transformer o qué? Suicidate, dicen No tengo Ah, con la pistola, ¿no? Llama a la hija Checa el otro Llama Márcale a la hija Llama el número No, no No vi que se pueda hacer eso, ¿eh? No vi que se pueda Llamar a la hija Mandarle mensajes Mira, se acabó el tiempo El juego se llama 12 minutos Pero se acaba a los 10, viejo Saben que después de todo Estamos en el mismo lugar, viejo Sabemos que tenemos que lograr dormirla Pero aún así matar al oficial No es el final del loop, viejo No es el final del loop, hermano Matar al policía No es el final del loop Pues claro, uno pensaría Que para ganar esto Tenemos que matar al policía Y el loop se acaba Pero nosotros seguimos dentro del loop, viejo Así que realmente Aprendimos cosas Departamento Hijo de Remil Papá Frita Mira el reloj del padre Por 20 segundos Y retrocede el tiempo Alguien le diga Que cuando lo arribe Le quite las armas Y lo amarre Es verdad En vez de matarlo ¡Oh! Ok Vamos a tratar de dormir a nuestra esposa Una vez descubramos Cómo dormir a nuestra esposa O sea, cuál es la ruta Vamos a mañatar al policía En vez de matarlo Y de ese modo Mientras él está mañatado Le quitamos información ¿Saben? Porque claro, si está muerto Pero podemos hablarle de la hija Tenemos info, viejo Vamos a aprender ahora Seguramente me muera un par de veces Pero necesitamos saber Cómo dormir a nuestra esposa Yo diría de ir poniendo Los somníferos En la taza de una, ¿no? Pero bueno, están acá adentro Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¡Va encaminado esto, viejo, eh! Hola, mi amor Voy a adelantar Adelantamos Ah, no se puede No sé qué carajo toqué, viejo Pero Ok Pero a ver Tampoco puedo poner somníferos Mientras ella está mirando, viejo Chau Me olvidé llamar al dueño Por lo del interruptor ¿Te importaría hacerlo mañana? Me chupa tres huevos No me importa el interruptor El interruptor me lo pasa por las pelotas Fregadero No, el fregadero hasta ahora No sirvió de nada, eh O sea, se puede interactuar con él Pero Y me extraña No tengan un espejo Frente al fregadero, viejo Extraño, eh Debería ponerle somníferos a la taza Del lado del sofá Pero a ver Yo no soy científico Oh Ojo, eh Se metió la taza en el bolsillo ¿Pueden creerlo? Ojo, eh Va a llenar la taza Yo estoy aquí Mirando el cuadro No estoy sospechoso Ok, ¿saben que yo iba a poner los somníferos en cualquier taza, boludo? Ahora voy a decirle lo del postre Seguramente voy a tener un buen momento Decirle el día de hacer inicio Preguntarle por el pasado Pedirle de baile contigo Es un buen momento para comer postre Ale No, yo no vi nada Yo no vi nada Claro Creo que no dejé que ella me diga lo del postre Ok, 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 ok Quickly, quickly, quickly Ok Ok Ahí pusimos los somníferos Hay que acordarnos que ella tocó el interruptor ya Por lo cual el próximo lo toque se queda pegado Tenemos ahí Pero Oh, fuck Sentate, boludo Sentate, troll Esta chica se va a descansar un rato Oh, ¿te imaginas que tengo mañatado a mi esposa Y al policía Y los interroga a los dos? ¿Te imaginas que ve las pastillas ahora? Voy a comer un poco Porque para disimular Oh No Me perdone Me perdone Se enojó, se enojó porque estoy comiendo Se enojó Sí, un troll, boludo Yo quería comer para no quedar así como que estoy esperando Oh, sí Creo que llegó la hora de beber Me gusta beber, hermano ¿Cómo lo supiste? Hidratarse es lo máximo Te duerma vos A ver, tranquilamente pudo haber Yo creo que los somníferos tendría que haberlo puesto ahora ¿Saben? Ahora Porque yo creo que me lo estoy por tomar yo, eh O a lo mejor lavó la taza y tiró los somníferos al carajo No sé, hermano Pero bueno, al menos sabemos para eventos futuros Que yo voy a tener una chance Ahora de poner los somníferos ¿Sabes qué? Ok, tenemos una taza y la taza con pastillas Ok, me acaba de confirmar esto Que esta taza ya tiene pastillas Y no se dio cuenta Ojo, esto va bien, eh Ojo, esto va bien, papito, eh Yo estoy esperando Mi amor Tengo mucha hambre Viejo, me estoy cagando de hambre en la vida real igual, eh ¿Se enojó? ¿Cómo es que se enojó? ¿Cómo es que se enojó? Esto es un... Ok O al menos sabemos cómo hacerla enojar Quizás que se vaya a este cuarto puede ser útil, eh Otros temas Disculparte, disculparte Yo esperándola pensé que se había ido a buscar el regalo Se enojó porque comió un poquito Ay, no Pedíle otra vez que coman juntos Solo le di dos morditas, baby Uy Viejo, ¿podés creer? ¿Podés creer? ¿Que la cagué? Para, para Si hay una solución Si hay una... Buah, llegó el policía Me cago en todo ¿Sabes qué? Voy a abrir la puerta Dale Hola, hey ¿Quién es? Sí, sí No quiero ningún seguro A ver, me voy a quedar en el suelo Sin hacer nada Me voy a quedar en el suelo Sin hacer nada Para probar lo anterior No voy a hablar No voy a hablar Esta vez no toco nada Quiero vivir Estás arrestada por el asesinato de tu padre Estás arrestada por el asesinato de tu padre No voy a hablar Ok Me mata Me mata Me mata Perfecto Descartamos, descartamos eso Hable o no hable Me mata igual Más fuerte, por favor Más rudo Ok, a ver una play Si no te pones a comer Antes de que llegue la esposa Bien Yo creo que va encaminado esto Yo creo que va encaminado Ya sé qué hacer, viejo Ya sé qué hacer Eso ya lo habías hecho ¡Mentira! Bueno, no me acuerdo, viejo Si lo había hecho Hola No voy a tocar nada acá Porque a veces se enoja Cuando toco adelantar Ella se da cuenta No sé, viejo No quiero cagarle en nada Voy a cerrar la puerta Perfecto Let's go ¿Qué es ese ruido, viejo? Ok Oh, está la taza acá Está la taza acá Es verdad Ella la agarraba sin más Exacto, exacto, exacto Papito Exacto, viejo Sí, dale, mi amor Dale ¿Ves? Yo la vez que sepa Que todo va a salir bien Tendría que a esta altura Llamar a la poli No, no, no ¿Saben qué? Llamar a la poli No sirve de nada Porque a mí el loop Se me reinicia en 12 minutos Y la policía siempre llega en 15 minutos Pase lo que pase Llamar a la poli Si ven a alguien poniendo Llama a la policía Pero podés dejar la taza Cabeza de termo Ahí está No esperaba que hubiera tormenta esta noche Ok, ok Dale, hace más ruido, boludo Hace más ruido Dale, serviles cereales también en la taza Oh, me vio poner las pastillas No me jodas Oh, antes no había comentado eso, eh Me dijo, ah, no podés dormir, eh Pensó, me las puse yo, ¿vieron? Lo de la luz Me dicen ustedes Pasa que No sean cabeza de huevo Lo de la luz Lo hace mi esposa Ahora un rato Va a ir a la habitación Cabeza de huevo Decirle que fue el momento Para comer Solo dame un segundo Ok Ok Se fue ¿Ves? Ahí prende la luz Si yo iba a prender la luz Ella ahora se queda dormida en el piso ¿Y qué hacemos, boludo? Think, Mark Tu esposa te deja la luz prendida Bueno, la apago Cuando ella se duerma Hacemos cosas, gente Ustedes tranquilos Ella en cualquier momento Se va a dormir Se va Yo me quedo sentado No estoy comiendo No estoy haciendo nada Me estoy cagando de hambre Eso sí, pero no estoy comiendo Ok No estoy comiendo No estoy haciendo nada Se enojó porque le di una mordida Al postre, viejo Y aparte ¿Quién come un postre sin cenar antes? Pésimo servicio Tres estrellas Se ve bastante lindo el juego, eh Hay que decirlo O sea, los gráficos me refiero y tal No voy a comer hasta que mi esposa se siente Eso sí Apaga la luz Y yo no veo que tenga Netflix, eh Ok, gente Todo va sobre ruedas, eh Taza con pastilla A ver, si ella come, yo como Se enojaba, te imaginas Dale, toma el agüita, boludo Se va a tomar el agüita Oh, no Qué rica agüita Voy a tomar un poco de mi agua sin pastilla Por mí, ¿sabes? Voy a hidratarme un poco Para darle la idea, ¿saben? ¿Cuándo un postre? No es solo un postre Solo un postre Solo abri Bueno, abrimos el regalo, viejo Porque si no, vamos a estar acá media hora Te veo un poco deshidratada, mi amor Voy a agarrarlo para que no se sienta mal ¿Sabes que no se sienta mal? Sí Estoy embarazada Estamos teniendo un bebé ¿Entonces? Me cago en todo ¿Sabes que no llego? ¿Sabes que no llego con el tiempo? Voy a abandonar No puedo hablar más de la niña No hay tiempo No puedo hablar de esto ahora mismo Quiero decir, esto es importante Pero, ok ¿Sabes qué? Creo que perdí mi apetito ¿Sabes qué? Me la voy a tomar yo el agua, boludo Me la voy a tomar yo el agua A ver, voy a probar ¿Podía ponerle pastillas en el plato? Estas pastillas son enormes Debería disolverlas, dice Déjame que estoy haciendo Estoy cocinando metanfetamina, loco Me cago en todo Bueno, dale, que me mate, que me mate Dale, boludo Creo que ella jamás toma el agua, eh Empiezo a pensar que ella jamás toma el agua Estoy empezando a pensar que ella jamás toma el agua Me acaba de sugerir Que para que yo ponga las pastillas en la comida Tengo que disolver las pastillas, viejo El juego me está sugeriendo eso Debe ser que nunca, nunca hay chance para que tome el agua O quizás fui demasiado lento y no tomé el agua antes Ay, Dios Tan difícil que tome un poco de agua ¿Qué es eso? Ah, autos, autos Mi amor Estoy en casa Hola ¿Todo bien, mi amor? Ay, 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 ay Empiezo a pensar que no era el camino ese Que hacer esto de la cena y tal No es el camino porque es muy lento No tenemos tiempo, viejo ¿Qué pasa si te pongo las omníferas ahí en tu cara, boludita? A ver, le puedo decir A ver, a ver Vamos ganando tiempo, dale Quiero postre Decirle que el día se reinillan las pelotas Quiero postre Dame un segundo Y mientras ella me dé un segundo Yo voy a buscar las pastillas Ahí va Ahí va ¿Ves? Hacemos cosas a la vez Ganamos tiempo Ganamos Ok, ok, ok Salido acá, pelotudo Salido ahí Pelotudo Y voy a Voy a hacer una cosa Voy a Poner los omníferos En el fregadero A ver si esto lo disuelve O algo No sé, viejo Estoy empezando a perder la cabeza Tiró unos cuantos Pero no, no hace nada No hace nada El inodoro tiene que servir para algo, viejo Pon la mesa tú, me dicen No, no, la voy a poner esa Mea, eso ya no sego Eso ya no sego Y los cuadros Me llama muchísimo la atención Que los cuadros no tengan No tengan nada relevante En esta historia, viejo Entienden, ¿no? Frigorífico No, deja de perder Let's eat Dijo, let's eat Vamos a comer, viejo Let's go Me siento Pero yo en vez de comer Voy a tomar Taza Taza, taza Cada una a su casa Mi amor, dale Pero que haces Pedazo de troll Agarra Tomamos Un brindis Un brindis Deciden que brindis Todo bien Toma el Toma el maldito agüita Pedirle que baile contigo No toma No toma, gente No toma De forma de Si yo no hago nada Ella no va a tomar No va a tomar En ningún momento Toma Y saben que yo recuerdo Que en las primeras veces Tomó Ahora va a buscar el regalo Boludo Tengo que Te tenés que dormir Carajo Y saben Si yo la duermo a ella Con el tema de la luz Y si yo la duermo a ella Con el tema de la luz Porque es omnífero La puedo desmayar Con la luz Pero claro ¿Eso la va a dormir Un rato largo? ¿O cómo es el tema? Dale Toma Toma Por favor Toma un poco Si cliqueo la taza Es como que me habla a mí No le habla a ella Ya tomó ¡Ah! ¡Ya tomó! ¡Ya tomó, gente! ¡Oh! ¡Se está por dormir! ¡Se está por dormir, gente! ¡Se está por dormir! ¡Hay que ejecutar! ¡Se va a dormir! ¡Se va a desmayar! ¡Se va a dormir! ¡Se va a dormir! ¡No me cierra la puerta! ¡Please! ¡No me cierra! ¡Eso, eso! Apagó la luz ¡Para, para! ¡Cabeza! ¿Qué? Bueno, bueno No importa La cosa es que Yo me escondo Acá, ¿verdad? Yo me tengo que esconder, ¿verdad? Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Ella está dormida ¿Se fue a dormir? Me voy a esconder ¿Qué me olvido? ¿Qué me olvido? ¿Qué me olvido? ¿El cuchillo, quizás? Vamos a agarrar el cuchillo Bueno, bueno, bueno Me voy a meter a dormir ¡Tomo, tomo la pastilla, boludo! Que alguien apague la maldita radio Por favor Ok, tenemos a la chica dormida Prendimos Apagamos la luz A la siguiente que la prendan El poli también se desmaya Se desmaya, viejo Ahora esperamos El poli entra Prende la luz Y se desmaya ¿Verdad? Llama al 911 No, eso no sirve Eso no sirve de nada Los voy a maniatar a todos Ahora, boludo ¿What the fuck? ¿Prendela? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Quickly, quickly, quickly! Let's fucking go Primero maniatar al tipo Dale, boludito Me voy a llevar Me voy a llevar tu cuchillo Tu celular Tu pistola Y las dos esposas Y te digo algo Te voy a maniatar ¿Dónde está tu dios ahora, hermano? Y a ver, la voy a maniatar también a ella, boludo Sí, señor No tiene sentido usar esposas ahora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, sí tiene sentido, viejo A ver, a ver Y te digo algo Voy a llamar a tu hija Y le voy a decir que esto es un Es un asalto Esto es un asalto A ver, ¿había opción para llamarla a la hija? Bumblebee No se puede llamar a la hija ¡Oh, se despertó! ¡Escuchad una cosa! Vamos a hablar a él Decir que eres inocente Preguntar por el reloj Preguntar por lo que algo Asesinato Preguntar por la enfermedad de su hija Vamos a preguntar A ver, voy a preguntar por la enfermedad de su hija Quizás eso lo ablande Tu hija está enferma No digas una palabra más Mierda, dice el tipo Suéltame ahora mismo Decir que eres inocente Preguntar por el reloj Quiero ver Quiero salir de este bucle Dale, viejo Estoy aquí por tu esposa Déjame ir Decir que eres inocente Decirle qué sabes acerca del reloj Celo del reloj Celo del reloj del bolsillo Una oportunidad Deja de que me vaya Decir que eres inocente Preguntar por los cargos de asesinato Verde de nuevo Es que si lo dejo ir Me dice que me iba a dejar fuera de esto Y que ahora me va a matar A ver, puedo hablar con mi esposa Quizás despertarla o algo así Ey, se está levantando, viejo Se está No 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 puede ser ¿Qué número creen que llame? Yo al celular no puedo llamar a nadie Con el número de él Me cago en todo A ver, se supone Esa que información de esto No, no, no Dormí a mi esposa Gente, quiero mirar el reloj Quiero ver qué hace el reloj Quiero ver qué pasa si mojo el reloj Oh, nunca me lo puse a pensar Pero si el reloj yo lo mojo Wow, tendría que haberlo matado, viejo Tendría que haberlo matado Estúpido, policía No habla, además, no habla No habla Y eso que empecé súper bien, eh Le dije lo de la hija y tal Pero no habla, viejo Think, Mark Think, think, think Voy a prender la luz Ya he estado una vez así Ella no pierde tiempo prendiéndola A ver qué están poniendo en el chat En los mensajes dice el número No, no dice el número Dice Bumblebee Cabeza de huevo Y aparte que gano Llamando a la hija Usá las dos esposas, troll Es que no era un tema No era un tema de esposas Se levantó nomás Se levantó Balazo en la pierna Pero a ver, yo cuando Si clicke el arma y lo apunto a él Lo va a matar Lo va a disparar a la cabeza No a la pierna Arriba está el número Ah, estaba el número Estaba el número Mira este Me está dando el número Y todo Se filtró el número Se filtró el número Se filtró el número De Bumblebee, hermano ¿No va a estar más En Transformer entonces? Ok Ok, dale el reloj Me dice que le dé el reloj A ver, le podría dar el reloj Vamos a hacer lo mismo Y vamos a llegar a esa misma situación A ver qué Qué podemos cambiar Hola, mi amor Ok Vamos a adelantar Vamos a adelantar Debería haber adelantado Creo A ver Otros temas Decirle que es un buen momento Para comer postre A ver ¿Por qué esto está en blanco? Contarle lo del policía Preguntarle por el pasado Yo creo Yo creo que esto está en blanco Pero ya no puedo más nada Viego Contarle lo del policía Ah, le puedo contar Lo del policía A ver Ah, no, bueno Vale, carajo todo Ok Vamos a comer postre Ahora sí, eh Ok Vamos a comer postre Oh Oh, oh, oh Los sonambulismos Quickly, 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 quickly Quickly Ay, me va a ver Me va a ver No me ve nada, papá No me ve nada Soy impune Soy impune, hermano Ok Ok Ok, ok, ok Creo que voy a aprovechar Necesito Necesito aprovechar El tiempo Agarro el cuchillo Me voy al baño, mi amor Vos servís todo Yo Me voy al baño Mientras Perfecto Perfecto No me vio No me vio Pensé que me había visto Pensé que me había visto Ok Ya están los somníferos Ya tengo el reloj Ya tengo el reloj Tengo el cuchillo Tengo todo Pasa que el oficial Me va a matar Estoy pensando Qué hacer Tomé el agua Tomé el agua Oh, sí Tomó el agua Viejo Let's go Yo no me he dado cuenta Otra vez que no la veo Tomar agua Viejo Pasa, pasa Fuera de cámara Ok, mi amor Ok Voy a apagar la música Con permiso Perfecto Prendió Prendió, apagó la luz Perfecto A la próxima Se muere alguien Me meto al armario A ver Qué más podemos hacer Frigorífico Las pelotas En la heladera No había nada, ¿no? Bueno, no sé Vamos a volver Vamos a volver A la misma situación Que estábamos Hace un rato Lo voy a intentar Maniatar dos veces A ver si esta vez Le maniata también Las piernas Queda tiempo, viejo Me queda tiempo, viejo Hay un maldito huevo acá Hay un huevo A ver, voy a Poner la cerradura Pongo la cerradura Sí, está bien Tengo problemas de cerradura Voy a Contemplar el cuadro De huevo Que te digo la verdad La primera vez que lo veo Y no sé si Si acá habrá algo No, no se puede usar El cuchillo ahí De hecho los cuadros Están puestos como cebo, viejo No sirven de nada El reloj en la mesa Pon No, no, no Oh, llegó, 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 llegó Llegó la comida Llegó la comida Let's go Poner el reloj en la mesa Mirá, boludo ¿Se la voy a dejar tan fácil? ¿En serio? Policía Open up Tu foto cae esa Womit Come on, I know your home Open the door Eso de la orden de arresto Eso de la orden de arresto Te lo sacá de las pelotas Tirala, tirala, dale, dale Hazte venir Hazte venir, güey Cerraste la puerta Cerraste la puerta Dice, ya sé Igual la abre de una patada Ahora Oh, se despertaron los vecinos Ojo, eh La variante delta Es esa Es la voz del duende verde Es la voz del duende verde De verdad Se metió al baño Apagó la luz ¿Dormitorio? Let's go Ahora la puerta está rota No creo que soporte nada, la verdad Ok, caballero Con permisito Vamos a maniatarlo una vez Y lo voy a intentar manetear de nuevo Pero el tipo siempre se va a levantar de acá Ahí está, espectacular De nuevo Ya está esposado, no se puede Ok Ahora Crack Voy a mirar tu teléfono Carly ¿Podrías pasarme este número? 4, 1, 3 No me lo pases No me lo pases Voy a abrir un bloc de notas Perfecto 4, 1, 3 5, 5, 5 0, 1, 9, 3 Perfecto Lo voy a poner acá arribita Si esto no es ser tryhard Yo no sé qué es ser tryhard Perfecto 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 La podía llamar así sin más Gente, ¿saben qué? Creo que voy a tener que apuñalar a este tipo o algo Porque este tipo me va a matar Pasa que si lo apuñalo después no le puedo quitar información Me cago en todo Ves, se está levantando Yo algo tengo que hacer ahora Creo que lo voy a apuñalar hermano Porque le dispararía Pero quiero probar dispararla a todos los cuadros O dispararle en la pierna Dice Tira en la pierna Tira en la pierna Dispararle con la cuchara Me dice Tan en pedo boludo Cuchillo A ver, ¿con qué cuchillo te apuñalo? Broco Tranquilo, tranquilo Le disparamos viejo Le disparamos Un like y le disparo Let's go Torso Oh Pierna Le podemos Le disparo en la pierna Le pudo disparar en la pierna ¿Qué quieres? Oh, para, para, para Es decir, preguntar ¿Será que ahora Que le disparamos al tipo El tipo se ve? Preguntarle por la niñera ¿Por qué? Por ¿Qué sabes sobre la niñera? ¿Quién? La niñera El viejo hombre Tiene el asunto ¿Qué sabes sobre ella? ¿Qué importa De la niñera? Fue años Oh Este tipo sabe De la niñera Con la que estaba Su suegro Preguntar por el reloj A ver ¿Qué quieres ver? Shaz Necesito un doctor Sí, lo diré Y te voy a hurtar Si me hicieras El doctor Vení El doctor No, no, no ¿Tienes una idea De qué es que esa cosa Debería? ¿De dinero? ¿Eso es lo que esto es? ¿De murderas por dinero? ¿De dinero? Por dinero Se los dije Así que no lo sé No Mi esposa Su padre Lo más parecido Que he tenido A una familia ¿Lo conocías? Lo conocías Me enseñó Todo lo que sé Se portó bien conmigo Cuando nadie más lo hizo Y ese monstruo Lo asesinó O sea, mi esposa Su relación con el padre Preguntarle a los cargas asesinados Preguntarle Por su relación con el padre Se portó bien conmigo Me enseñó mucho Que me diga algo del reloj Por favor Decir que eres inocente Preguntar por los cargos de asesino ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no Esto yo no quiero preguntar ¿Por qué está en blanco? No tienes ni idea, ¿verdad? Hace ocho años Ella mató a su padre A sangre fría Bien, esto lo sabíamos ¿Por qué sigue persiguiéndose a mi esposa? ¿Cómo mataron a su padre? ¿Cómo sabes que fue ella? ¿Por qué haría algo así? ¿Cómo sabes que fue ella? ¿Por qué haría algo así? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues claro que lo hizo La misma pistola La misma habitación Es evidente ¿Por qué sigues persiguiendo a mi esposa? Nunca dejé de buscar Al final me dieron una pista Me trajo hasta aquí Preguntar por la pista El reloj que robó Intentó venderlo El dueño de la casa de empeño Nos los contó ¿Cómo mataron a su padre? ¿Por qué haría algo así? A ver ¿Por qué haría algo así? ¿Dinero, celos? Hay millones de motivos Deberías preguntarle ¿Cómo mataron a su padre? No sé por qué Quiero preguntar esto ¿Cómo murió su padre? Ella le disparó Hace ocho años Ella le disparó Noche buena Hace ocho años Pero no lo mató Y después del año nuevo Terminó la fanea En año nuevo Ella estaba aquí Este tipo dice Que en año nuevo Mi esposa Había ido a matar A su padre A su esposo A su padre O a su esposo Viejo estoy mareado A su padre Pero Yo estoy diciendo Que Claro Nosotros sabemos Que ella en año nuevo No estuvo acá Lo que pasó Es que ella intentó Mató al padre Le disparó Pero el padre Sobrevivió Y volvió a matarlo En año nuevo Pero nosotros sabemos Que en año nuevo Ella no estaba allá Quizás ella sea inocente Ahora desátame Pasa de si lo desato Este pelotudo Este pelotudo Hablar sobre el asesinato ¿Cómo mataron a su padre? A ver Ella le disparó Si ya me lo dijeron esto Pero no lo mató Después en año nuevo Volvió y terminó La faena Dos tiros A quemarropa ¿Saben qué? Ella no mató al padre Ella no mató al padre O mandó a alguien a matar O ella pensó Que lo mató Pero el padre Quedó vivo Y después lo mandaron A matar ¿Verdad? Oh Están todos comentando La foto Están todos ustedes Comentando la foto A ver Quiero ver la foto Polaroid Demuéstralo Le tengo Oh Polaroid Año nuevo Hace ocho años Si yo se lo muestro Ok 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 No te voy a entrar ¿Cómo andas mi amor? Ok 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 Tenemos la foto Prende a luz Prende a luz Prende la maldita luz Si yo le muestro esta foto Que mataron a alguien Esto demuestra que es inocente Bueno a ver Tampoco tanto Mi esposa de verdad Quiso matar al padre Ok 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 Parecía que no avanzamos Pero si avanzamos De hecho yo puedo decirle a ella Decirle que el día Se reinicia Contarle lo del policía Hablarle del pasado Preguntarle la aventura De su padre Preguntarle por la niña Decirle que sabes Lo que tiene escondido En el respirador No Yo le quiero decir a ella Que en realidad Ella por ahí es inocente Pero bueno Se ve que no se puede Le voy a pedir que es momento Para comer postre La voy a dormir Y le voy a poner la foto Ok mi amor Vamos al baño Ok le puedo mostrar la foto Esto lo va a probar Y el policía quizás No quiera volver a matar a ella ¿Verdad? No 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 agarre la taza Nada Vos no viste nada Vos no viste nada Ok 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 Voy a agarrar este cuchillo Por si acaso Saben yo en un momento Estaba pensando en quitarle el arma Robar Dispararle a los cuadros ¿Thunder? 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 Tengo que preguntar La niñera El tipo conocía a la niñera El policía conocía a la niñera ¿Cómo se llamará la niñera? ¿Será la niñera Era la hija del policía? Pues se llama Bumblebee A ver Bumblebee aparte es un nombre Que uno se acordaría ¿Será que puedo hablar Con mi esposa sobre la niñera? ¿Quién era la niñera? A ver dame un segundo Quiero ver las opciones nada más Hablarle del pasado Preguntarle por la niñera Claro Pero esto por ahí desemboca Que yo eventualmente No la pueda dormir La niñera Aparte El padre de ella Se lió con la niñera ¿Verdad? A ver ¿Mi nana? ¿Qué recuerdas de ella? ¿Mi nana? ¿Mi nana? Yo tenía dos Cuando se quedó Cuando se quedó No me acuerdo Nada más Está un poco Fuera de contexto La pregunta Me cago en todo A ver A ver De momento Vamos a hacer el camino convencional Vamos a Hablamos El reloj El reloj no sirve de nada Me pone El reloj Oh, mirá Ahí toma Ahí toma Espectacular Let's go Mi amor A dormir Estoy mareada La niñera Quizás sea la hija Quizás la hija Fue quien asesinó al padre Bueno, mi amor Qué sueño Mucho sueño Mucho sueño, ¿no? Sí Está muy cansada Bebé Agarré la foto ya De acá Del frigo Se va a acostar Perfecto No hay más nada Por acá No hay más nada Por acá Espectacular Apaga la luz Perfecto La puerta no la voy a cerrar Porque es una pérdida de tiempo El reloj Debería agarrarlo No agarrarlo No sé, viejo El reloj ¿Sabes qué? El reloj me chupa tres huevos El reloj lo dejamos ahí Lo dejamos ahí Llama a la hija Oh, ¿sabes qué? Voy a llamar a la hija, boludo ¿Sabes qué? Voy a llamar a la hija Cabeza de huevo Voy a llamar a la hija, boludo Porque la hija Había dicho Te dije que me llames antes Era 4, 1, 3 5, 5, 5 5, 0, 1, 9, 3 Vamos Es bien creepy esto No va a entender nada Hola Hey Tengo tu número De tu padre ¿Qué? Tu padre me dio tu número Decir que tu padre Contarle lo del reinicio al día Preguntar por el cáncer A ver, a ver, a ver Decir que tu padre Quiera arrestar a tu esposa Preguntar por el Decir que Y voy a preguntar por el cáncer Sé en qué situación te encuentras Y lo siento por ti Tener cáncer es horrible El cáncer es horrible ¿Quién eres? ¿Quién eres? Muérete Me cortó Oh, fuck No debía hacer eso, ¿verdad? Te puedo volver a llamar Oh, llegó, llegó Yo la comida Me encierro Bueno, anoten eso, eh Viejo No hay que preguntar Sobre el cáncer Venga, sé tu casa Abra la puerta No hay que preguntar ¿Quién ves? No hay gente? Me cagué Suena muy fuerte cuando cae el piso, viejo Está gordito, hermano Ok Ok, hermano Let's go Creo que mi esposa se da vuelta en un momento ¿Cuál es cosa esto? Bien Si te venís conmigo 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 Mañatadito Te ves más bonito Perfecto Y debería dispararle en la patita así de entrada Torso, brazo, pierna Le podría pegar en el brazo también, eh Le podría pegar en el brazuli, hermano Piernita Vamos a darle la piernita de nuevo Para asegurar un poco ¿Qué opinan, viejo? Let's go Hey, buddy Despertate, loco Oh, fuck Bueno, bueno Te despertaste, eh ¿Qué es lo que importa, loco? Estoy llorando ¿Qué quieres? A ver, a ver, a ver ¡Listente! ¡Listente! Decirle que ella es inocente Preguntarle por la niñera A ver, vamos Decir que eres inocente Decirle que ella es inocente Oh, carajo Estoy sangrando ¿Será culpable o inocente? No me importa No hay pruebas No importa Ok, ok Acá es cuando Insistir cuando es inocente A ver, voy a preguntarle por la niñera ahora Fue hace años ¿A quién le importa? Fue hace años Cuando pregunto por la niñera Dice eso A ver, a ver, a ver ¿Abandonar? Vamos a mostrarle la foto ¿Qué tiene? Ese es el día que ella lo asesinó Pero ella estaba a cientos kilómetros Ella no lo mató ¿Quién pudo haber matado a su padre? A ver, esta es la pregunta, hermano ¿Quién carajo mató a su padre, hermano? Entonces ¿Quién pudo haber matado a su padre? ¿Qué es lo que importa acá? No lo sé Todo apunta a ella Oh, ya no puedo hablar más con él Llama de vuelta a su hija, me ponen A ver, a ver, a ver No puedo hablar ahora Deja de llorar Ya no se le puede sacar más información a este tipo Mi esposa está inconsciente ¿Saben qué? Para no perder Todavía me quedan dos minutos ¿Saben qué? Lo voy a liberar a este tipo Lo voy a liberar Lo voy a liberar, ¿saben? Porque ya se está por acabar el tiempo Y tengo que probar todo lo que pueda Lo voy a liberar, viejo Lo voy a liberar A ver qué pasa Si me mata, bueno, da igual Porque al final ¿Será él? Le voy a pegar Le voy a pegar un tirito en el brazo, viejo Un tirito en el brazo Para que no me pueda pegar Porque este tipo es muy fuerte Y ahora sí, lo liberamos Wow ¡Wow! ¡Se murió! ¿Se mamut? ¿Se murió? ¿Le debería avisar a la hija, viejo? Yo la voy a intentar volver a llamar, viejo Pero dale, hermano ¿Se murió? Creo que se me fue un poco la mano ahí, viejo No me digan gatillo fácil Es un contestador automático, boludo Se me está por acabar el tiempo, viejo No voy a dispararle a eso ¿Ventana? No No voy a dispararle a eso No hay nada que pueda hacer, viejo No hay nada que pueda hacer Estoy atrapado, viejo Murió Así que ese era el momento de tu asesino, ¿eh? Se mamó Tienes que llevar Tienes que llevar el botiquín Estaba el maldito botiquín Es verdad Pero no había medicina en el botiquín, viejo Apagó su celular Porque la llamaste y se enojo Es verdad Pero qué frágil ese policía No aguantó dos disparos Encima Yo dije, bueno Si está la opción de disparar en el pecho Es porque ahí lo matás Entonces yo le disparo en el brazo Para soltarlo Pero a ver Para mí Tira el reloj al inodoro A ver, se puede intentar eso, ¿eh? Se puede intentar Por ver nomás, ¿no? El tango de fondo me tiene las pelotas llenas, viejo Vamos, rápido, please Perfecto Please, please Tiramos el reloj ¡Al carajo, hermano! Bueno Todo muy lindo, ¿eh? Está todo genial, hermano Mi esposa va a amar esto Mi esposa va a amar esto A ver, de todo lo que tengo ¿Puedo interactuar con algo más? Creo que no puedo interactuar con más nada, ¿eh? Creo que se acabó acá todo, ¿eh? Vamos a maniatar la flor Che, está más seca Ya está Tengo que esperar que acabe esto Si es que acaba, ¿no? A lo mejor, ¿te imaginás que rompí el bucle Porque rompí el... Bueno Se acaba, gente ¡Dame it! ¡Dame it! Ok Kowalski Opciones, gente Los estoy leyendo ¿A alguien se le ocurre algo? Porque la verdad Amarrá a tu esposa Me pone, no Amarrá a mi esposa No, no se puede No se puede Cuando estás somnolenta No se puede Señoras y señores Estamos Escasos de idea Oh, fuck Yo la verdad No tengo ni maldita que hacer A esta altura Maldita idea que hacer Tienes que darle el reloj Y liberarlo Tenías que romper el reloj Dile que eres inocente Y dale el reloj La llave de la esposa No abre nada Pasa que tampoco hay puertas Que necesite abrir El teléfono de tu esposa No tiene teléfono mi esposa Solamente tiene las llaves Y un libro Cada vez que la luteamos Llama al 911 al principio Eso no sirve de nada La poli siempre llega en 15 minutos Y solo tenemos 12 Pero son 10 El botiquín es para el torniquete ¿Qué botiquín? ¿Qué botiquín? No hay ningún botiquín Volve a llamar a la hija Pero no le pregunte Sobre su enfermedad Vamos a hacer eso, viejo Por fin alguien conciso Let's go Vamos a llamar a la hija Pero no le pregunto Sobre su enfermedad De hecho, no sé De qué modo lo voy a abordar Para no ser ofensivo Después de todo Ella no me conoce, viejo ¿Saben? Voy a ir agarrando el celular Celular para papi Hola, mi amor No me dejas salir, viejo Estoy atrapado Ok, 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 ok Ok Vamos a ver Tu padre dice que mi esposa mató a su propio Voy a tomar un poco de aire Mi esposa se va al carajo, viejo Claro, yo me olvidé el pequeño detalle De que estoy hablando Adelante de mi esposa Y todos están poniéndome Decirle a la niña Que tal cosa, viejo A ver, pará ¿Sería la puedo volver a llamar? Igual el tipo empezó a hablar A lo loco, eh Ametralladora Empezó a hablar a lo loco, eh O sea, yo no había puesto Ninguna opción Creo que siempre pasa eso Cuando hablas adelante De tu esposa Oh Contarle lo del reinicio del día Oh, fuck Me acabo de saltear algo sin querer Tocó un clic Oh, eh Muy bien A ver, contarle lo del reinicio del día Decirle que tu esposa es inocente Le voy a contar lo del reinicio del día A ver qué pasa Escucha Estoy atrapado en un bucle temporal Y no sé cómo Oh, me cortó ¿Me cortó? No me responde, viejo No me responde Reiniciamos, gente Pérate, pérate Pérate, pérate No, no, no Eso no puede ser Hey, escúchame Preguntarle por su relación Con el padre Preguntar por su hija Oh, le puedo hablar ¿Cómo está tu hija? Le pregunto por la hija Y me mata de una ¿Cómo anda tu hija? Le tiró encima Másame Ok Ok Oh, acaba de decir algo Alguien le echó lo que puso Ay, me cago, boludo A ver Quiero hablar con la hija Viejo Quiero hablar con la hija Pero sin que mi esposa Me interrumpa Hola, mi amor ¿Qué dicen? Intentá no dormir a tu esposa Botiquín La gente dice botiquín Llamala con el pelado atado Pasa que si la llamo ahí Ella me va a decir Te dije que me llames antes Viene mi amiga tal Y me corta A ella, a la hija Siempre hay que llamarla temprano Antes de que el pelado venga A ver, me voy a encerrar en el cuarto Tengo el celular, ¿verdad? Sí Me voy a encerrar en el cuarto Me encierro Y me voy a parar en una puntita Vieron que se escucha una voz de fondo Que son los vecinos Yo creo No Es tonto 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 No Párate Pensé si iba a dormir, viejo Yo creo que Que escuchemos a los vecinos No es casualidad Creo que con eso Lo que me quieren decir es Si vos podés escuchar a tus vecinos Tu esposa te va a escuchar a vos Hablando por teléfono ¿No? Tienes que ser rápido Primero ve, prende, apaga la luz del cuarto Escóndete para que no te vea la esposa Cuando llegue el policía La ata y después se electrocuta Ahí lo amagas y listo Prendo, apago la luz Me meto al armario Me escondo Y espero Y espero Y espero Y mi esposa Va a estar mañatada Y mi esposa Va a estar mañatada Ok, ok, ok Se puede intentar esa La verdad Voy a llamar Voy a llamar a la hija El tipo este Y vamos a reiniciar la partida Es verdad Es buena esa La que me acaban de decir Ve, yo la escucho a mi esposa ¿De qué estás hablando? ¿Por qué dices eso? Decir que tu esposa es inocente Mi esposa es inocente Pero tu padre no nos escucha No sé No sé No tiene la historia Por favor, ¿puedes decirle Para escucharnos? No, por favor Por favor No cambié escena Carly, gracias por avisarme Estoy haciendo un gran error ¿Puedes ayudarla? Quiero decir Bien 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 Accede a ayudarnos la hija Oh, la hija accedió a ayudarnos What the fuck La hija accedió a ayudarnos Bueno, entonces ¿Qué va a pasar ahora? A ver Me voy a dormir Hasta que venga el policía A ver ¿Te imaginas que el policía A lo mejor reacciona de otro modo? Me voy a dormir Y ahora Cuando se reinice Que probablemente el policía Me mate igual Voy a hacer esa de Prender la luz Apagarla y meterme en el armario Antes de que me vea mi esposa ¿Eh? La foto, la foto Mason A ver la foto A ver voy a prender Y apagar la luz Creo que te hicieron una broma Por teléfono ¿Y esto? ¿Qué? ¿Te han amenazado? ¿Cómo? Para, para, para Escuchad ¿Qué? Ah Oh, fuck Toqué para agarrar la foto Oh, ok Yo me encargo Son los vecinos Oh La hija del pelado este Es vecina mía ¿O no? Ah, no, no, no Para, para Es la voz del pelado Ay, soy un troll, viejo Yo creo que te hicieron Una joda, dice Oh, fuck Ah, bueno Me van a matar ahora ¿Te parece gracioso Llamar a mi familia? ¿De qué estás hablando? Preguntarle por su relación Con el padre A ver, será A ver No tengo la foto Salí, salí, salí No llegamos Dale la foto, viejo Vamos a hacer eso De Yo cuando escuché la voz Dije What the fuck, hermano Babe ¿Has llamado a mi hija? Hey, escuché Preguntarle por su relación Con el padre Es lo único que puedo preguntar Te lo advertí Me va a matar, ok Tienes que estar en el armario Vamos rápido, gente A ver, antes de que salga mi esposa A ver si puedo Let's go Lo hicimos Lo hicimos Perfecto Perfecto Mi esposa no sabe que estoy acá Hay que esperar nada más Le dan la ropa de Mi esposa se quedó electrocutada ¿Quién fue el hijo de Remil Que me dijo eso de la luz? Mi esposa se quedó pegada Ay, esto no tiene sentido ¿Qué va a pasar ahora? No me acuerdo Esto ya lo intenté ¿Ya pasó una situación similar? Se quedó pegada mi esposa, boludo Y ahora este tipo va a entrar ¿Y qué va a hacer? Eventualmente va a abrir acá, ¿no? ¿Calculó? ¿O qué pasaba? ¿Qué pasaba? Cuando mi esposa estaba muerta Y entró el poli ¿Qué pasaba? Mira, lo vio Muy extraño Me va a buscar, ¿no? Yo creo que me va a encontrar Va a abrir acá Si mal no recuerdo El tipo revisaba todo un poquito Y a mí me encontraba ¿Se va nomás? Y abre acá Ok Se asusta Está bajo arresto ¿Por qué me arrestan, carajo? Ok, cierra la puerta Me mata ¿Qué le pasó? Oh, tiene un reloj gleante ¿Sabes algo? Negarse a cooperar Sé dónde está el reloj Preguntar por la enfermedad De su hija Decirle que ella es inocente A ver, le voy a decir primero Sé dónde está el reloj Para asegurar mi vida Pero no se lo diga Cabeza de huevo No se lo diga No se lo diga Cabeza de huevo ¿Y eso? ¿Y eso? Escuchame una cosa Ahí vamos Pum, y se reinicia Let's go Pausa rápido Pausa rápido Gente Hacelo de la luz Y que ella se enoje Y vaya No tengo ni idea ¿Qué carajo pasó ahí, hermano? ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué puedes lavar el cuchillo? ¿Por qué puedo lavar el cuchillo? ¿Vieron? El cuchillo se puede lavar Agarró una traya del baño Para usarlo de torniquete Alto bug Estás puro trolleando La taza La llenan en lavamanos Mira, eh El buen bug, eh Si la niñera lo mató Ya que tuvo una aventura con él Y la niñera lo mató Mira, Fran Snowy Viejo, ¿de qué pone eso, boludo? Había lag Leer los mensajes del cel del armario Los mensajes del celular del armario A ver, vamos rápido Es un maldito infeliz Muy rápido Cambié de escena, ¿verdad? Para, para Troll Teléfono ¿No había leído los mensajes de este celular? De amorcito ¡Ojo, hermano! No había leído estos cuatro mensajes Vamos a leer el último Falta Falta algo ¿O viste algo descolocado? A mí me pareció que el piso estaba igual No cambié escena Ok El celular dice Oh, fuck Faltaba algo ¿O viste algo descolocado? A mí me pareció que el piso estaba igual ¿Cómo? Hola, cielo Me he vuelto a olvidar mis llaves No No Lo sé, lo sé ¿No podríamos dejar una repuesta escondida en la entrada? Ok Es la que está Es la que está Acabo de llegar del trabajo ¿Te encuentras mejor? Vomitar es lo peor Pero cuando lo haces tú Hasta parece sexy ¡Diablo! De amorcito Ya salgo del trabajo Perdona por llegar tarde otra vez He cenado algo durante el descanso Estos son mensajes que yo le mandé a ella Claro Ok A mí me pareció que el piso estaba igual Que el piso Faltaba algo ¿Viste algo descolocado? A mí me pareció que el piso estaba igual ¿A qué estoy respondiendo? El piso Gente Todos Miren el piso A ver, voy a salir del armario acá A ver qué dice Ay, Dios ¿Alguien ve algo en el piso? El celular es de mi esposa Este es el celular que acabo de ver Es de mi esposa Así que los mensajes que estábamos leyendo Son los que yo le mandé Ok, ok Eso los amo En la heladera había algo más No había nada Están los postres y tal Está la foto Que por si acaso la agarro No sé qué hacer, viejo No tengo ni maldita idea Qué hacer, cómo progresar El pie de la cama Fíjate bien que hay algo Cabeza de huevo ¿En serio? Había algo en el pie de la cama A ver A mí también me pareció ver algo, viejo Y aparte Y aparte Te digo algo Me llama muchísimo la atención Acabo de ver algo ¿Saben qué? Acá hay algo, boludo Esta manta Que está en el suelo Es Sospechosa Que no te das Esta manta en el piso Es más sospechosa Hermano Pero no puedo interactuar, viejo No puedo interactuar En absoluto Te digo algo El tiempo El tiempo mucho No me importa Estoy tratando de De ver si Hay algo Que nos estamos pasando Tapete No lo puedo mover La ducha No puedo interactuar con ella Puedo interactuar con el fregadero Y nunca lo hice Inodoro ¿Será que el reloj Si lo mojo pasa algo? Cuchillo Alfombra La esquina Apaga la luz Y escóndete Abajo del mueble A ver Voy a agarrar la vela falsa Voy a agarrar el cuchillo Ahora lo pienso El reloj Siempre lo agarramos de abajo Pero nunca Nunca miré Si había algo más Saben a qué me refiero ¿Verdad? ¿Puedo poner Poder poner la vela Ahí? ¿Agarré la vela? Ahí está el reloj Al fondo Ven Acá yo nunca había mirado Reloj de bolsillo Se viene Oh fuck Llegó el poli Llegó el poli Carajo Vamos a intentar Una pequeña cosita Voy a salir Cualquier cosa Cualquier cosa Que pregunte acá Me jodo Cállate y no te muevas Ok Nada de nada viejo Detrás de la puerta La puerta del cuarto Está tonto ¿Por qué sale? No, no, no Porque igual me iba a atrapar Mi esposa le iba a decir Que yo estoy ahí Tu esposa tiene teléfono ¿Dónde está? El teléfono es este Pero ¿Saben lo que me acaba De llamar la atención? Que yo llamé A lo que vendría a ser Mi teléfono Pero mi teléfono No lo tengo viejo ¿Saben? ¿Vieron que llamé? O sea El teléfono que encontramos En el closet Es el teléfono de mi esposa Yo del teléfono de mi esposa Llamo a mi teléfono Pero ahora que lo pienso Mi teléfono jamás lo veo En mi vida viejo Yo no tengo teléfono ¿Dónde está mi teléfono? Pero llamo a mi teléfono Y resulta que está pagado No lo sé O será el teléfono de mi trabajo No tengo ni maldita idea hermano La ropa del bebé Muéstrala Para persuadirlo ¿Verdad? La rejilla de la habitación Ahora el poli me agarró Voy a dejar que me mate Pues ya a esta altura No tengo opción El poli este Te mata Hagas lo que hagas Te muestra la foto De tu esposa No sirve Lo único que no intenté Fue darle el reloj ¿Cómo está tu hija? Lo dije, lo dije para mi mate Deja el reloj en la mesa Me pone No, 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 no No, 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 no Porque incluso Las veces que el policía Vino y agarró el reloj Agarró el reloj Pero después mató a todos Viejo No creo que eso me quite del bucle Lo que voy a hacer es hablar Con mi esposa A ver si hay diálogos disponibles Y quizás Me desataque eso Hola, mi amor Vamos a hablar con ella Porque cuando vamos a hablar con ella Pues A ver, a ver si nos lleva a algún lado Viejo Ok ¿Ves? Porque se habilitaron todos estos diálogos Hablarle del pasado Otros temas Esto no lo voy a tocar Preguntarle por la aventura de su padre No sé nada sobre ninguna aventura Ok, ok Vamos a empezar esta conversación con ella Decirle que el día se reinicia Contarle lo del policía Vamos a hablar De lo que te aburrió Contarle lo que ocurrió La noche que usó Sé cómo murió tu padre Acá está, hermano Cómo murió realmente Ella no lo mató Te agarró mientras te escapabas Te pegó ¿Cómo, cómo? Ok, ok, ok Acá está Me lo contaste tú En el bucle anterior Le pone ¿Qué? Estoy de tu lado Estoy de tu lado Perfecto Ok, ok No sabía cómo decírtelo Dice Bien, bien, bien Le seguimos hablando Hablarle del pasado ¿Por qué intentaste vender el reloj? Decirle que la Polarade Demuestra que ella no lo mató A Ixta Cuando le disparaste Sobrevivió Yo lo vi Estaba sangrando Dice ella Estamos explicando Que ella no mató al padre Que ella se fue Tú no estabas ahí La Polarade Ok, ok, ok Esto nos va a llevar a algún lado Esto nos va a llevar a algún lado Quiere matar a tu madre Preguntarle por qué mintió sobre ti Preguntarle por la aventura De su padre Preguntarle por la niñera ¿Por qué intentaste vender el reloj? Por el dinero, viejo Estoy embarazada, claro Nos lo cuenta ¿Te lo había dicho ya? Y eso es maravilloso Sí, hubiera sido Tente vender el reloj Para tener dinero Para el bebé Ok Es un reloj muy bonito A ver si ella sabe Cómo funciona Preguntarle ¿Por qué mintió sobre tu pasada? Esto no me interesa Preguntarle por la niñera ¿Qué recuerdas de ella? Mi niñera Estaba como dos años Cuando se quedó Ni siquiera supe su nombre Preguntarle por la aventura De su padre A ver Odio hablar sobre este tema Dice ella No lo sé Mi padre Quería a mi madre Pero supongo que Tenerme a mi Complicó el matrimonio Y mi niñera Estaba justo ahí No siempre fue tan buen hombre Como él habría querido Preguntarle cómo se enteró Su madre de la aventura A ver Mi padre dejó embarazada A la niñera Y ella se lo quería quedar Es difícil guardar un secreto Así Claro Hubo complicaciones Y la pobre mujer Murió en el parto Murió en el parto Viejo No ahora no ¿Qué dijo tu madre? Nada Terminó enferma La madre terminó enferma Me estoy haciendo un licuado En el cerebro No entiendo nada Nada No hizo un carajo La madre no hizo nada Con se enteró de la aventura Que tuvo el padre Con la niñera Preguntarle por el hijo De la niñera ¿Qué sabes sobre el hijo De tu niñera? Tu hermano Bueno hermanastro La verdad es que Ni siquiera tenía claro Si existía El padre quería adoptar Ese hijo Mi madre no lo habría aceptado Ella odiaba Profundamente a ese niño ¿Dónde podría estar su hermano? Esto está interesante Por este lado vamos No tengo idea A veces me pregunto Si era real Estoy seguro de que mi padre Habría intentado encontrarlo Donde murió mi madre Preguntarle ¿Por qué mintió sobre su pasado? ¿Quién mató a tu padre? ¿Quién mató a tu padre? Con el trabajo que le hacía Tenía muchos enemigos No lo sé Ay, dame tiempo Nunca imaginé una posibilidad así Preguntarle por qué mintió Sobre su pasado Esto ya me lo respondió Viejo No me debería aparecer No quería acercarme a nadie Pero fuiste tan persistente Supongo que solo quería creerme que eras tú En fin, supongo que eso acabó Bueno, no están diciendo nada importante Contarle lo del policía Bueno, yo creo que Dentro de unos minutos La policía estará en la puerta Explicarle la conexión del policía Con su padre Ay, me cortó el chorro Boludo Bien, ahora entra el policía Y me va a matar, ¿ok? Es el hermano del policía Ahora preguntar al policía Ahora tengo que hablar con el policía Le diremos la verdad A ver Déjame hablar, le dice al poli No, no, basta de excusas Tienes que escucharme No, no pienso hacerlo La única persona que tengo que escuchar Son mi hija y mi madre Y mi madre está muerta Ok, tengo que llamar a la hija entonces Tengo que llamar a la hija entonces A ver, voy a ver si mostrándome No, al poli no le puedo mostrar la foto, viejo Pero creo que tengo que llamar a la hija La luz dice No, no, no se puede stunear así ahora Cuando llegas a este punto Y tu esposa no está dormida Ensele la foto, ensele la foto Tengo la foto, la había agarrado La foto Ay, saben que no agarré el cuchillo No le puedo dar las fotos Creo que tendría que haber traído el cuchillo Liberarme Me va a matar, me va a matar Fuck, hermano Fuck Ahí le podría haber mostrado la foto Bien, bien, bien Creo, creo, creo Creo que lo podemos hacer así incluso Creo que podemos convencerlo Vieron que el policía en un momento dijo A los únicos que le hago caso es a mi madre Y a mi hija Y mi madre está muerta Y nosotros previamente podemos llamar a la hija Para que lo convenza ¿Saben? Podemos llamar a la hija para que le hable previamente Y después nosotros le contrarrestamos Hacemos ahora todo el mismo diálogo y tal ¿Saben? A ver, a ver, a ver Vamos a agarrar el cuchillo Vamos a agarrar el cuchillo Agarramos también el celu El cuchillo lo tengo por si acaso ¿Dónde están mis luces? Por favor Ahí está Oh, esperen que puedo el directo No Let's go Ok, ahora lo que tengo que hacer es llamar a la hija O lo que voy a intentar, ¿no? O sea, yo creo que con mostrar la foto solamente alcanzaba Pero yo creo que el diálogo del policía En el que dice Solo le hago caso a mi madre y a mi hija Debe ser por algo Sé que después vuelve enojado por eso Pero quizás si sumamos todo Y ahora tengo que hablar con mi esposa volando Escucha, tu padre dice que mi esposa mató a tu padre Bueno, le estamos contando todo Contarlo al reinicio del día Creo que esto fue la primera opción que elegí Y me había salido bien Estoy atrapado en un bucle temporal Y no sé cómo ¡Me cortó! Fuck Bueno, bueno, bueno Bueno, vamos a intentarlo Mostrándole la foto O sea, para probar que ella es inocente A ver, voy a agarrar la foto Tenemos el cuchillo Y vamos a preparar el diálogo como la partida anterior Tengo el cuchillo, ¿no? Para liberarme y mostrarle la foto El hermano es el policía Cabeza de huevo El hermano es el policía El hermano El hermano de ella es el policía, ¿verdad? Contarle lo del policía Hablarle del pasado Vamos a contarle el pasado Preguntarle por qué mintió sobre su pasado Decirle que sabes Lo que te ha escondido en el respirador Bien, vamos a empezar por esto Bien, le contamos el reloj Que sabemos dónde está escondido Le está contando lo del bucle Taca, taca Un infarto No, no fue Muy bien Me lo dijiste tú en un bucle anterior O esperen que Se me salió el directo Oh, le está contando en todo No necesitamos diálogo Bien, bien, bien Le está contando todo Perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Hablarle, contarle lo del policía Hablarle, contarle lo del policía ¿En unos minutos? Explicarle la conexión del policía con su padre Cuando murió Esto es personal Perfecto, perfecto Vamos a esperar a que llegue Perfecto, esperamos Y ahora tengo un cuchillo No va a pasar exactamente lo mismo que antes Nada más que ahora tengo el cuchillo Puedo liberarme cuando yo esté en el suelo Y así mostrarle la foto, viejo Porque vieron que mi esposa estaba Mostrarle la foto, mostrarle la foto Pero claro Aguarda, espera Tengo algo que mostrarte A ver, ¿debería interrumpirlo? Entonces este es su hermano Las únicas personas a las que escucho son mi hija y mi madre Gente, ¿alguien sabe por qué la hija me cortó? ¿Por qué la hija me cortó exactamente? Porque a mí me cortó Y la verdad no tengo ni maldita idea Porque viejo Yo me acuerdo que antes La había convencido al menos De que llame al ¿Vieron? De que llame a su padre No te muevas, ok La mañata Tengo el cuchillo, ¿verdad? Tengo el cuchillo Tengo la foto Era la otra opción Pero la otra opción me parecía desmarcada Como si nunca la hubiese usado Era la otra opción Bueno, a ver, si no funciona ahora Lo intentamos eso, eh Hola, guapo Ok Era la otra opción No contarle lo del bucle Enseñale la foto, listo Me dio la orden Me quito las bridas Me libero Pero, pero Oh, fuck No puedo No No me sale la opción, gente No me sale la opción 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 Si me libero con las bridas Apenas me levanto Me mata Si me quito las bridas Deja la foto en el refrigerador No, eso no creo que funcione Ok, ok, ok Un segundo Esta manta en el piso Más sospechosa, viejo Y la otra opción ¿Verdad? Tu padre dice que mi esposa Mató a su propio padre ¿Puedes ayudarme? Por favor Va a hacerle daño ¿De qué estás hablando? ¿Por qué dices eso? Decir que tu esposa es inocente Lo del reinicio del día Lo hicimos anteriormente Y no funcionó Tu padre no nos hace caso ¿Podrías llamarlo Y decirle que escuche? Él no conoce toda la historia Ok, lo llamaré Pero borra mi número Ok, 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 ok Espectacular Ahora Él, él Ella llama Ella llama a su padre Pero después se le dice No, es un call center Es un call center Perdón Es un Es una broma telefónica Algo así No sé si volver a llamar a la hija Por la duda Lo voy a dejar todo tal cual, viejo Porque a lo mejor La hija se risiente Bien, hablamos con ella Rápidamente Hablarle del pasado Decirle que lo que estoy escondido En el respiradero Perfecto Y acá le cuenta todo Lo adelantamos Perfecto Le cuenta todo Todo, todo Muy bien Muy rico Delicioso Dale la foto a tu esposa Le podría dar la foto a mi esposa La verdad Perfecto Perfecto Pero agarra la foto Cabeza de huevo Vuela hoy Toma ti que agarra la foto No te la voy a poder dar Más tarde Wow Ok, 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 ok Es ahora o nunca Está todo preparado Hermano Está todo preparado Ok Escuchará, ¿verdad? Tiene que hacerlo El cuchillo Por las dudas Por las dudas Lo agarramos Perfecto Está el cuchillo Esa música Atrás parece Ray Silent Hill Viejo Pensé que estaba muerto Si lo hubiese sabido A ver, a ver No hay forma De adelantar esto Porque se acuerdan que Hablar solo policía Va, va, va Acá está Ok, pasa el tiempo Por favor Que ahora funcione Porque si no funciona Ahora yo no sé qué hacer Llamamos a la hija Le di la foto a mi esposa ¿Cómo? Ahí está, ahí está Ahí la hija lo está llamando ¿Qué? Cariño, creo que te hice Una broma por teléfono Ben, pero creo que Tendría que haber reforzado La llamada No puede parecer Como una broma telefónica Por ahí esto falle Creo que lo vamos a volver A intentar Pero llamando a la hija Dos veces Tú abre la puerta A ver, voy a abrir La puerta yo, ¿verdad? Ok, hablaré con ellos Sí No te preocupes Bumblebee Yo me encargo Y yo a ti Perfecto La hija ya lo convenció Lo hablando Ok Ok, hablemos Dice Al suelo Por favor No, no, no Tengo algo que mostrarte Dice mi esposa ¿Qué dijiste? Yo no maté a mi padre Tengo pruebas Claro que sí Dice él Mira esta foto Y fíjate la fecha Era víspera Daño nuevo El día que murió mi papá Esta cafetería está a la vuelta No podría haberlo matado No pude haber estado En dos sitios a la vez Enhorabuena Has falsificado una foto Dale ¿Cómo se falsificó Una foto analógica? Escucha Sé que mi padre Era importante para ti Le está hablando Como un borracho Yo también lo he hecho De menos Pero yo Yo siempre he pensado Tú no estabas ahí Yo no estaba ahí No fui yo ¡No se está creyendo! Lo siento, de verdad Mi hija, ella Ella es lo único que me importa Se está muriendo Tiene cáncer Y el seguro no cubre No puedo pagar el tratamiento ¡Vamos! Aunque ese reloj Podría arreglarlo todo Vaya Si ella supiera Que estaba haciendo esto Gracias por no Por no decirle Por qué estaba aquí En realidad No volvería a hablarme Nunca Si no Me voy ¡Uy! ¡Le va a dar el reloj! ¡Se lo va a dar Para que lo venda Y pueda pagar el seguro Y la... Y pueda tratar a su hija Toma Agarra el reloj Lo necesitarás más que yo Ella también Se lo va a dar Soy muy bueno Para encontrar gente Obviamente Encontraré a la persona Que mató a tu padre Gracias Bueno en realidad Hay algo que podría ayudar ¿Qué? Cuando lo encontré Había perdido mucha sangre Intenté parar la hemorragia Pero bueno En fin Decía algo ¿Qué decía? La palabra monstruo Una y otra vez Siempre me pregunté ¿Qué significaba? Mi hermano Por Dios ¿Tienes un hermano? Mi madre tenía razón Tenía razón Desde el principio Cuando mi padre Y mi niñera Estaban teniendo Una aventura Tuvieron un bebé Un niño ¿Un bebé? Yo sabía lo de la aventura Pero nunca mencioné Un hijo Mi madre lo odiaba Por eso También odiaba al niño Siempre estaba gritándole A mi padre Por culpa del monstruo Es él No lo sabía No lo sabía Lo siento Pero lo encontraré Para ti Y para él Gracias ¿Y ahora qué pasará? ¿Se acabó? Creo que sí Ahora podemos ir a buscar A tu hermano Y salir adelante Nunca pensé que podría contarle A alguien lo que pasó Pensé que tendría que callarme Para siempre Dice ella Pero me escuchaste Y sigues aquí Te lo dije No miré a ninguna parte Cielos Te quiero mucho Muchísimo Realmente Realmente El punto es que Seguimos en el bucle Seguimos en el maldito bucle O sea Se arregló eso El reloj se lo dio Y tal Pero sigo en el maldito bucle Sigo en el maldito bucle ¿Pueden creerlo? Denme un segundo gente Voy al baño Voy al baño Voy al baño Y vuelvo